Presentamos este kit solar fotovoltaico con una potencia instantánea máxima de 3.000 vatios, trabajando con baterías y paneles a 24 voltios, capaz de suministrar una media de 8.000 vatios hora-día. Este kit solar está compuesto por 5 paneles solares de 320 vatios policristalinos de la marca Guarí. Cuatro baterías U-Power en serie de 550 amperios hora a 6 voltios, así como por un inversor cargador y regulador de carga, todo en uno, a terza cuadro, de 3.000 vatios a 24 voltios. El kit incluye también una estructura de cubierta metálica para la sujeción de los paneles, así como todo el cableado y las conexiones necesarias para la instalación del mismo. En primer lugar, realizaremos la conexión en serie de las baterías 6 voltios. El borne positivo de una batería quedará conectado con el borne negativo de la siguiente. Conseguiremos un banco de baterías de 24 voltios y 550 amperios hora. Para conectarlas, hacemos uso de los tres cables que vienen incorporados con el kit y procedemos a unir el polo positivo de una batería con el negativo de la siguiente. Realizamos el mismo proceso con todas las baterías, hasta conseguir la unión de las cuatro. Debes recordar que hay que dejar la tuerca correctamente apretada y los polos que se quedan libres son los que deberá conectar al inversor. El segundo paso es realizar la conexión entre baterías e inversor. Las baterías son lo primero que se conecta y lo último que se desconecta. Para ello, primero hacemos la conexión del cableado dentro del inversor y posteriormente sobre el borne de las baterías. Usamos el cable de mayor sección en las entradas serigrafiadas como POS+, y NEG-, anclando los cables correctamente a los conectores del inversor para eludir fallos en la instalación solar. Pasaremos los cables de las baterías por el interior de las prensas para que queden bien aislados del metal del inversor. Nos aseguramos de que está el inversor apagado de su interruptor y posteriormente realizamos la conexión de los cables sobre las baterías, siendo el cable verde el que se unirá al polo positivo de la batería y el cable negro para la conexión del polo negativo. Enroscamos bien, igual que hemos hecho con los puentes para unir cada batería. El cable incluido tiene aproximadamente un metro. No se aconseja más para no tener pérdidas de energía. Este tipo de baterías son de tipo semiestacionario, puesto que tienen placa tubular como los acumuladores de 2 voltios. Tienen una relación calidad-precio-durabilidad muy interesante, ya que ofrecen hasta 1.500 ciclos de vida para descargas del 50%. Para usos más exigentes de la instalación o para mayores capacidades, recomendamos adquirir baterías estacionarias de 2 voltios. Recomendamos comprobar que se enciende accionando el interruptor situado en la parte derecha del inversor y posteriormente apagarlo hasta finalizar toda la instalación. El tercer paso es realizar la conexión de la salida de 230 voltios que genera el inversor. Para ello, es aconsejable disponer de un cable de alimentación con conector hembra Shuko. Introducimos el cable en la bornera hacia output y lo atornillamos respetando la serigrafía. Recordamos que este paso lo deberemos completar con el interruptor del inversor apagado. Este cableado es al que conectaremos la regleta y a ella todos los consumos de la vivienda, tales como lavadora, televisor, nevera... Con el kit solar se incluye una estructura para poder anclar los paneles solares a una cubierta metálica. Recomendamos ubicar los paneles y hacer la conexión en paralelo de los mismos lo más cerca posible de los módulos, para posteriormente bajar solo una pareja de cables en el inversor. Los paneles solares los conectaremos en paralelo, utilizando el repartidor de dos polos que se incluye. Esto se instalará en el interior de la caja estanca, que también se incluye tal y como se muestra en el vídeo. Llegamos al inversor y realizamos la conexión sobre el mismo, uniendo el cable positivo a la entrada señalada como PV+, y el cable negativo de paneles a la entrada indicada como PV-. Enroscamos y nos aseguramos de su correcta conexión. Como extra, si disponemos de un generador o de red eléctrica y con un cable con terminal Macho Shuko, realizaremos los mismos pasos pero en el terminal AC Input. Con ello, podremos cargar las baterías y hacer un bypass de consumo desde red eléctrica externa o un generador de gasolina, respetando la serigrafía de fase neutro y tierra. También es muy importante que esta conexión se haga correctamente para evitar problemas. Por último, comentar que la estructura viene con un manual de instrucciones propio. Puede consultar el vídeo de montaje de la estructura. La garantía es la misma que la de los paneles solares, 25 años. Una vez hemos realizado toda la instalación, encendemos el inmersor y podemos usarlo. Recomendamos ver el vídeo a detalle de todas las opciones de display para un correcto uso del mismo. Tras el montaje completo, aconsejamos no utilizar consumos en la instalación para permitir que las baterías lleguen a su máxima carga, que en función del kit podría ser un par de días completos con buena radiación solar. Si tiene alguna duda sobre el kit solar para una vivienda aislada o sobre cualquiera de nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. En Autosolar estaremos encantados de atenderle. Autosolar